He tratado de dejar de usarlo, pero no he podido. Mucha gente compra cerámica y la tiene de olor, no, no, tiene que usarla, sobre todo porque es de aquí de la zona, la arcilla sale de los cerros de nuestros valles, así que tienen que usarlo. Oye, vamos a, preparemos algo, hagamos algo, hagamos algo bonito porque estamos en talleres Barros acá en Pomaire, este es un lugar justamente muy tradicional de familia, de familia, ¿verdad? Aquí todos, los papás, los abuelos, todos hacían exactamente lo mismo. Toma, Ginito lindo. Y la pichera, me la voy a amarrar acá y vamos a ver qué podemos, y vamos a ver qué podemos hacer. Esto parece fácil, pero tiene todo esto, su técnica y es un poquito más complejo. Vamos al tiro, espérame. Vean, JP. Ya. Vamos, dale, que ganas de aprender, que entrete. Ay, sí, pero pongamos la música de Ghost o no. Tenés que hacer nuestra cara. No, pero acuérdense que las caras no son buenos, no, los grandes nos hacen el torno. Después le hacen con la gubia, ¿cómo se llama el poquito? Ah, mira, ya literalmente subís el torno, como decís. Este es un torno mecánico antiguamente y bueno, todavía hay personas que usan el patero, que se empuja la rueda. Mira, aquí es más moderno, entonces, ya, ahora yo voy a agarrar el micrófono porque hay que tomar la greda con la mano. Ya, Juan Pablo, primera parte. Vamos por parte, vamos de a poquitito, de a poquitito, despacito, como diría Luis Fonsi. Ya, tienes que mojarte las manos. Las manitos. Esto es agüita. Es agüita, ya. Ya, más mojada. Ah, más mojada, ya, no solamente las puntas. Bien mojada. Mira, en estos momentos lo que estamos haciendo es mojarnos las manitos, acá en esta fuente de greda que hay acá. Él ya puso aquí la, ¿cómo podríamos llamar esto? La pelota de greda. La pelota de greda. La pelota de greda. Ya voy a abrazarla. Antes, 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 esto era con la patita. Con la patita uno le daba vuelta al torno. Ahora todo es eléctrico. Ah, qué bueno, automático. Es eléctrico, le apretó un botoncito. Ahí se aparó. Y ahora... Empieza a girar el torno. Listo. Ya. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las manos? Las pones así. Ya, mira, yo te voy a mostrarla aquí. Eso es importante. A ver, ahora vamos. Tú la tomas así. ¿Así? Presiona, la presiona. Tratar de centrarla. Ahí la estoy centrando. Entonces vas a presionar con tu mano derecha. Mira, mira, mira. Bien. Bien, vamos, así. Acuérdate. Ahí. Mira, 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 mira. Mira cómo está creciendo. Oye, pero eso parece... Todavía no tiene forma de jarro, JP, ¿ah? Mucha fuerza, mucha fuerza. Ya, mojate la mano de nuevo. Menos fuerza. Oye, la corté sin querer. Bueno, lo bueno es que la griega se puede volver a empezar. No se pierde. No te lo ha apretado. No te lo ha apretado. No te lo ha apretado. Ya, ya. Me he indicado. Vuelve a mojarte en las manos. ¿Ah? Vuelve a mojarte en las manos. Vuelve a mojarme en las manos. Habla más fuerte, Rodrigo. O yo estoy sordo o... Es que... Las dos cosas. Las dos cuestiones. Mira, ahí, bájalo un poquito y le vamos a hacer los hoyitos. ¿Qué hoyitos? Para que podamos hacer... Del jarro, hombre. Abrazá y así... Palma cederito. Ginito, ponle el micrófono a Rodrigo para que lo escuchemos. Ahí, mira, abrazá y enterráis los dos pulgares de cabeza. Ahí, hacia abajo, hacia abajo. Después, despacio. Ahí estoy. Ahí, dale, dale. Má, abajo, más, abajo, más. Ay, qué increíble. Guau, ven. Deja que pase la greda nomás, sin apretarla tanto. Es placentero. Uy, qué difícil. Miren, miren, miren lo que me salió. Es una sensación placentera tocar la greda y eso, ¿no? Vamos, en esta baila. Monse, es una sensación de mucho... Una sensación increíble, placentera, fabulosa. Se me está cayendo la mascarilla para abajo. Gino, ayúdame. Oye, yo siempre pensaba que es como placentero. Así la greda. Ya veo que es igual. Sí. Se ve re negativo, estamos todos. Así que estamos bien. Ya, mira, vaya... Ahora, ¿qué hacemos? Abrazá y aquí, mírame la mano y vaya a presionar y va a ir hacia el lado. Perfecto, mira, lo que vamos a hacer ahora... Lo primero que hicimos fue poner esta bolita de verdad de greda acá. Nos mojamos las manitos, comenzamos a moldearla. Las entré. Las entré, ¿verdad? Y ahora le hice el hoyito, quedó así. El Lalo aquí está mostrando. Y ahora vamos a... A estirarla para hacer la pailita. Ah, vamos a estirarla para hacer la pailita. Entonces, perfecto. Ahí. Y eso va a ir estirando. Mira, ahí la estoy estirando. Hacia arriba, hacia arriba, Juan Pablo. Hacia arriba, Juan Pablo. Hacia arriba. Dale, dale, dale. Se acaba de cortar el teléfono, ¿ah? Yo no sé cómo voy a contestar ahora. Ya, ahí, ahí. Sí. Ahí, déjalo. Vuelvemos a cortar el teléfono. Ahí. Así que... Ahí. Mira, esta parte es difícil. Mira. La más complicada. Ahora, suave, hacia el lado. Ahora, suavemente hacia el lado. Tú aprietas solo con la mano derecha y la otra contiene. Ah, ok. Solo aprieto con la mano derecha y todavía no me llaman, ¿ah? Tranquila, tranquila. Ahí está. Ahí la estoy haciendo. Otra vez. Mojate las manos. Me mojo las manitos. Y ahora al final. Ahí me están llamando. Ahí me llamaron. Ahí contestó aquí. Ya, estoy listo. Ahora escucha a J.P. Ahí estoy. Sí, estoy escuchando a la Carmencita y a la Monse. Oye, quiero decirte que lo está haciendo espléndido. Súper bien. Se nota tu sensibilidad. Ahí. Porque estás entendiendo que no es fuerza, sino técnica. Juan Pablo está haciendo la bailita solo. Yo lo estoy guiando nomás. Miren qué linda. No, que le pega el cabrón. Despacio, despacio. Despacio. Ah, la tengo que abrazar. La tengo que abrazar. Ahí estamos casi. Ahí estamos casi terminando la bailita. La suelto. Ya, para el torno y para el torno. Para el torno con el botón. Ya. Ya, este es el cortador. Ah, mira, mira, mira. Esto es súper importante porque aquí, Rodrigo, me contaba sobre el cortador. Porque uno dice, ah, uno llega y saca la griega de acá. Este es el cortador, ¿verdad? Tradicional, que es un hilito. Es un hilo. ¿Y un hilo especial, Juan Pablo? ¿Y esto por debajo? O un hilo cualquiera. ¿Por debajo no? ¿Este es un hilo especial, Rodrigo? No, este es un hilo de nylon, de pesca, pero un poquito más grueso. Es un hilo de pesca, pero un poquito más grueso. Entonces, ¿y es por delante o por detrás? Por delante. Por delante. Ya, hasta el otro lado. ¿Ah? Pásalo. Paso, 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 paso. Listo, ahí salió. Ya, te seco las manos. Te seco las manos. ¿Cómo me las seco? Lindo aquí. Y ahora, el momento del amor entre... ¿Qué va la pancarilla toda ancha? El amor al odio. Aquí es del amor al odio. Aquí o la embarro, o nos separamos, o nos quedamos para siempre juntos. ¿Qué es lo que tiene que pasar acá? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo tomo mal, se me puede desarmar. Si lo tomo bien, el amor va a seguir por siempre. Ya. Así que vamos inmediatamente a este momento. Ah, mierda. Está hablando, está hablando. Ay, ay, ay. Oye, sí, sí, sí. Está hablando. Hay que tomarlo despacito. Ya. Hay que tomarlo despacito. Y aquí. A la tablita. Ahí está el platito de Greta. Muy bien. Miren que quedó bonito. Muy bien. Un diseño. Se me va a caer el... Se me va a caer el celular que está acá. ¡Vamos, chile! Ahora, ¿podemos hacer un jarro? Ahora podemos hacer un jarro. Sí. Oye, se creyó el coñado. Ahora profesional. El celular en el bolsillo nomás, Fabi, porque si no se puede caer. Perdone nada. Miren la... No, hay que cuidarlos, viene. No, ¿te has visto la mascarilla, JP? No, hay que cuidar los bienes del... Hay que cuidar los bienes del canal, además. Ya. Sí, pues si no, Marcelo empieza a reclamar que el teléfono se echa a perder. Ya, aquí estamos. Vamos de nuevo. Centramos la bola. Acuérdate que tu mano derecha ahí. Ahora lo vamos a dejar completamente solo abajo, Pablo, ¿ya? Ok. Ok. Acabo de centrar acá la bolita de Greta. Sin que baile. Sin que baile. Presiona más, presiona más todavía. Presiona más, presiona más. Ahí hay que hacer un poquito más de agua. Hay que ponerle un poquito más de fuerza. Está un poquito de figurete, ¿eh? Ahí voy. Más apretado, ¿viste? Ahí voy, ahí voy. Eso es para el jarrito. Ahí voy, ahí voy. Es como hay que hacerlo. Este es para... Ya alcanza la guinidad. Este es para el jarro, ¿eh? Ya, vamos a tener la... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Ya. ¡Torté el lulo! Otro, otro, otro. ¡Torté el lulo! Bueno, pero que... Hacemos otro, así, no es fácil. Aquí no tenés que tenerle miedo a que si se cae... Estamos aprendiendo. Se puede usar la misma Greta, ¿no? Claro, pues sea la gracia. Sí, se puede usar la misma Greta. Ya, pero vamos a transformar. Ahora, a costar más. Ya me ayudé un poquito a... Se salió. ¡Salud! Claro, no es tan fácil, no es tan fácil. Oye, aquí mis compañeros me van a retar. Ya, ahora sí. ¿Por qué lo van a retar a Rodrigo? Muy bien. Agüita, agüita, agüita. Se supone que no se debería hacer eso. Mis compañeros alfareros, te comento yo. Ah, sí. Ahí estamos, mira. Estamos haciendo aquí... Este va a ser como un jarrito chiquitito porque... Claro, un vasito. Es como un vasito, ¿eh? Vamos a mojar un poquito más las manos. Déjala horizontal, justo para después hacerle el hoyito. Déjala más chiquitita. Entonces, la bajáis un poco. No, todavía no la hagámoslo yo. ¿Ya? Aquí, yo trabajar lista. Ahí estamos, mira. Estamos haciendo ahora... ¿Qué vamos a hacer, un jarrito? Vamos a hacer un vasito. Un vasito. Vamos a hacer un vasito, Monse. Un vasito. Para tomarnos la chicha el fin de semana. Ya, perfecto. Bófate de nuevo y empieza ahí a hacerle el hoyito. Acuérdate. Ya, abraza la pelotita y suave hacia abajo. Ahí está. Ahí le estoy haciendo el hoyito. Ahí le estoy haciendo el hoyito. Mira, ahí le echa agüita. A medida que vais bajando, vais separando las manos. Eso. De poco, ya. Vuelve a mojarte. Te vuelve a mojar. Ya, hay una mano que estáis apretando demasiado. Ahí estoy apretando una mano de más. Ah, ya. Ya, ahora yo la voy a levantar una vez y después seguí esto. Ya, es que me puse nervioso, Rodríguez. Muy cerca. Ya me separo, entonces. No, 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 no. Si no, no es nervioso de ti. No, tranquilo. No. Ya. Ya. Ahora sí. Ya, pero tranquilo. Ahora levanta un poco más. La tomáis así y levantáis. ¿Así? No, así. Ahí. Ah, con los deditos ahí. Ya, solo con la derecha apretáis. Por el lado derecho. Sí. Y voy subiendo. Ahí voy. Ya. Déjala que suba. Vamos a subir hacia adentro, no hacia afuera, por eso nos va a quedar una palta. Vuelve a mojar todas las manos. Me vuelve a tomar. Ahí está tomando forma, Monse. Está tomando forma de a poquitito. Estamos acá en el taller Barros de Pomaire, para que la gente venga para acá, puede venir, puede venir en familia. Tienen Instagram. ¿Cuál es el Instagram de ustedes? Arroba. Arroba taller Barros Pomaire. Recuerden, como por un lado hay que pedir reserva, así que ustedes nos llaman, nos piden la reserva y nosotros nos esperamos. Eso. Así de fácil y así de entretenido es para venir a disfrutar este fin de semana acá en Pomaire. Y ya. ¿Qué seguimos haciendo? ¿Qué es lo que hago ahora? Levántalo un poquito más porque parece taza. ¿La levanto así o con los dedos? Con los dedos. Acuérdense, la mano derecha, hacia adentro. Vamos, vamos. Te voy a ayudar un poco. Ahí, ahí, ahí. Despacito, despacito. Hacia adentro. Ya. Una vez más. Bien abajo. Bien abajo. Estoy bien abajo. Estoy bien abajo. Ya. Ahora súbelo. Ahora lo voy subiendo. Despacito, despacito. Así lo voy subiendo. Hay que ir a la velocidad del torno. Ya. Listo. Ahora, achícalo de la boca. Así. Ahí lo voy achicando. Ahí. Ahí, mire, mire. Lo estoy achicando. Estoy achicando la boca. Estoy achicando la boquita. Ahí vamos. ¿Me mojó un poquito más las manos? Mire, mire. Ahí estamos. Bien, no se dejo también. Le voy a mojar un poquito más las manitos. ¿No influye la argolla? Este que es bien conocido aquí en Pomari. Casi todos los alfareros lo ocupan. Perfecto. ¿Qué es eso, Rodrigo? Bueno, es una lámina de fierro al final. Que tiene un hoyito al medio. Tú la vas a tomar así y le das las terminaciones. También le puedes quitar el agua. Ah, mira. Le sacáis la barba que tiene abajo. Y le sacáis el agua ahora. Esto hay que tener cuidado porque si no también me puedo echar el... Siempre así. Si lo colocas ahí así, se te va a encarnar. Entonces siempre por afuera. Eso. Pómalo ahí con el dedo medio y el pulgar. Ahí. Exacto. Tu mano izquierda va por dentro. Parece fácil, pero es difícil. Así. Así va tu mano izquierda. Juan Pablo. ¿Ah? Vuelve la mano. Ahí. Ahí. Ya, en paralelo. Más dos. Ahí. Mira, tu vista va por acá. Perfecto. Esto es para darle la forma. Es como para emparejarlo. Esto es para... Ah, esto es para emparejarlo. Esta parte, Toti, Monse, yo te diría que es una de las más difíciles porque aquí... Muy delicado. Con este fierrito, ¿verdad? Con esto, con esta pailita, es tan delicado que tú te puedes echar todo el trabajo que has hecho. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que irlo pasando despacito para irle dando la forma de esta manera mientras nosotros estamos haciendo el jarrito. Un jarrito muy especial. Mira el sonido que tienes. Listo. Ahí estamos. Y ahora le arregláis el borde, tu mano izquierda por este lado y cruzáis con el índice. Mi mano izquierda por este lado y cruzó por el índice. Así. Miren, miren. Ahí lo que estoy haciendo es aplanando, aplanando la boquilla, como se diría, aplanando la boquilla. Y ahora sí, ¿hago eso? Voy a probar cómo funciona. Ah, ya. Está bien, está en condiciones. Ahora voy a apagar el... El torno. El hilito de nuevo. Vamos con el cortador, déjame... Ah, este era así para mojarse. Ahora hay que secársela, ¿no? Esa, secáis, cortáis y... Con el hilito, que hay que tener cuidado de nuevo, bien abajito porque este... Bien a raso. Si no, se nos va... La pastelera y el vaso chichero. Tengo la pastelera y el vaso con chicha, cáchate, ¿qué mejor? Y ahora tengo que sacarla. El vaso catedral. Oye, ¿qué es medio vaso? Esto es lo más... Este... Vasote. Oye, este... Mira, Monse, un vaso gordo y hondo. ¿Ah? Bueno. Gordo y hondo, así que... Así que patótico. Con uno de estos uno queda listo. Lo terrible es que me dieron ganas de tomar un pisco de agua, de verdad. Oh, un terremoto también. Ahí, de esto. Se subió el gato, mira. Oye, faltaba el cleque. Y ahora vamos a... Y ahora vamos a modelar al gato. No, mentira, ¿cómo vamos a modelar al gato? Oye, te quedó para abajo. Oh, te quedó bien el vaso. Te quedó un poco como para abajo, ¿no? Sí, te quedó bien como... Tenía buen lejos el jarro. Como deforme, un poquito como para el lado. Como la torre de pisa. Bien ancho abajo. Pero está perfecto. ¿Para ser la primera vez? Es como un estilo. Oye, Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo la gente puede venir acá al taller para que se inscriba, para que disfrute un fin de semana también aquí en Pomaire, en familia? Bueno, todas las redes sociales, siempre con el mismo nombre, taller Barros Pomaire, arroba taller Barros Pomaire en Instagram. Nos pueden visitar aquí en Guillermo Barros 150, siempre en Pomaire. Recuerden que, como estamos en fase 4, siempre hay que pedir reserva en todos lados. Y un dato para la gente que venga a Pomaire, vénganse tempranito, chiquillos. ¿Por qué? Porque viene mucha gente. Viene mucha gente. ¿Es verdad que cierran la entrada de repente o no? Sí, la van a cerrar. Si está, hay mucha gente, la cierra, así que hay mucha gente que si se viene después de las 12, es posible que encuentre cerrado Pomaire. Oye, estamos mostrando ahora el Instagram de acá, para que la gente de taller Barros Pomaire, para que la gente se inscriba ahí. Aparece el número de teléfono de Rodrigo, de su mujer. Pueden venir el fin de semana a disfrutar. Además, como dato, tu suegra hace unas empanadas, Monse, de alto impacto. Nosotros nos tomamos un desayunito con un cafecito y unas tortillas. Realmente maravillosa, porque lo hizo la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Gloria, sí, la Gloria. Seca para la empanada y para amasallito, todo lo que es comida. Oye, están subiendo ahorita seca. Chiquillo, les tengo un dato. Sí, cuánto ha subido el Instagram de acá de nuestros amigos, taller Barros Pomaire. Más de mil seguidores en este ratito, estamos en 7.620 seguidores, que es muchísimo. Mira, 7.744. Oye, chicos, algo, lo último. Recorren Pomaire, no sé qué, en las primeras cuadras. Recuerden que ustedes, si bajan a Pomaire y recorren todas las calles, pueden ver hartos talleres abiertos, mucha gente trabajando. No sé qué, en la primera cuadra. Así, recórranlo. Pomaire es muy lindo para recorrer y para caminar. Sí, son bonitas las callecitas. Mira, qué bonito. Rodrigo, de verdad que... ¿Puedo tomarlo? Sí. J.P. tengo dos preguntas. Ya estamos engredados ya. Oye. Tengo unas preguntas técnicas. Dime, dígame, dígame todas las preguntas. Es que yo cocino, para el 18 vamos a hacer unos perniles en una olla grande de greda que tengo yo. Tengo dos preguntas. Las ollas, ¿hay que curarlas o no hay que curarlas antes de cocinar? Y la otra es que... ¿Las ollitas hay que curarlas o no antes de cocinar? Eso es una pregunta. ¿Y la otra, Monse? Es que me quedo con un poco de gusto a greda la otra vez, el pollo al coñac en una olla grande también de greda. Ah... ¿No la curaste? Es que quiero poner... ¿Será que no la curó bien o no? No curó bien porque la otra vez hizo un pollo al coñac y le quedó un poco de sabor a greda. Entonces, ¿hay que curar o no hay que curar la olla? Mira, en realidad, si la olla está bien cocida, hay que lavarla con agua caliente. No es necesario. Antes, como cocían mucho con leña, había que curarla, que era pasarle grasa, pero también quedaba muy pasado. Si la olla está bien cocida, solo lavarla con agua caliente, con lavalosa. Es para que se le salga, como se cuece con leña, para que se le salga el gusto a hollín. Si tú no la lavas, te queda siempre la comida pasada a tierra. Mira, ahí está el dato, Monse. Entonces, con lavarla con agüita calentita, calentita, calentita. Así que, ya lo saben. Y ahora... Oye, ya estamos en 9100 seguidores. Se pasó, se pasó. Ya van 9100 seguidores. Va creciendo, va creciendo. Mira, hagamos una cosa. ¿Cuántos seguidores aumentan? ¿Cuántos seguidores aumentan si Rodrigo ahora hace una jarra de pisco sour? Hagamos una jarra de pisco sour. Ya, a ver, ya, a ver. Ya, Rodrigo. A ver, hagamos una jarra de pisco sour. Vamos a ver cuántos seguidores van aumentando en el camino. Y pueden venir aquí. Y hagamos lo siguiente. Regalémosle, regalémosle entonces ahora a los seguidores una jarrita de pisco sour. ¿Te parece, Rodrigo? A un seguidor le vamos a regalar una jarrita de pisco sour a los que van, justamente, los que van aquí integrándose a la sintonía y también acá a nuestro amigo al Instagram. Aquí estamos. ¿Cuánto se demoran a hacer esta jarra de pisco sour? Cronómetro Felipe, que ayer estuvo de cumpleaños. Ah, no, lo jodí, ya. Mejor no hay cronómetro. Bueno, no importa, pero lo ponemos con el celular. Ahí estamos. A la una, a las dos y a las tres. Miren, miren. Ah, no, ya empezó ya. Ahí está. Mira, pero mira qué rápido. Mira, ahí parecería un cenicero. Eso podría ser un cenicero. Después esto crece y podría ser ahí un... Un florero. Un florerito. Miren, esto es un florero. Ahí va en un florero. Ahí va en un florero. Esto después se puede transformar en un gran vaso. Es un transforme. Un gran vaso. Mira ahí, como una especie de copa. Ah, como una copa. Un champú. Miren. Se pasó. Ahora vamos subiendo. Mira ahí podría ser... Lo va adelgazando, lo va adelgazando. Mira, lo va adelgazando cada vez más y esto va creciendo. Taller Barros Pomaire. Arroba Taller Barros Pomaire es el Instagram. Y aquí la jarra cada vez toma más... ¿Qué se pasó? A ver, vamos a probar. Monse, Toti, ¿una jarrita más típica o una jarrita más moderna? ¿Qué decían ustedes? No, moderna, moderna. Quiero una jarrita así moderna. Moderna, moderna. Ellos quieren algo moderno. Los chiquillos quieren algo moderno. Ya vamos en 11.000, 11.000 seguidores. Esto va creciendo como la espuma. Va subiendo como la espuma. Mira, mira. Ojalá de boca ancha, porque así también... ¿Boca ancha o boca...? ¿Qué no? ¿Boca ancha o no? No, la creatividad de Rodrigo. 12.000, mira. ¿Quién le aplica todo? Se sienta libre. No, creatividad de Rodrigo, dice la voz. Ah, ya. Entonces lo vamos a cambiar un poquito. Van a cambiar. Ya no es boca ancha, ahora es otro estilo. Mira. Mira, 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 mira. Mira cómo va cambiando. Está como más gordito ahora. Vamos a hacer el típico chichero. Ah, el típico chichero. Mira. Qué mejor para estas fiestas, miren. Mira el talento, cómo le ando forma. Oye, no, cómo va cambiando ahora. Con la rapidez que cambió... Miren qué cosa más linda. Aquí se nota el talento, se nota el oficio. Vamos al oficio, qué lindo. Aquí hay, Monse, talento, oficio, familia, años, tradición. Y amor. Hay muchas cosas en esto, en lo que estamos viendo acá. Y por supuesto, claro, y por supuesto el amor, ¿no? Y ahí, el corte. Y ahí quedó la boquilla. Mira, mira qué lindo. Lista. Cuando se seca, ¿qué se pone? El asa. El asa. Ah, el asa. El manguito. ¿Está vieron, no? Miren qué cosa más linda. Miren qué lindo, Monse. Sepa, Suki. Fabuloso. ¿Cómo vamos con los seguidores? ¿Cómo vamos con los seguidores? Vamos con casi 13.000. 13.000, de hecho. Vamos con 13.000. Ya vamos con 13.000 seguidores. Mira. Esto va creciendo. Uy, qué bueno esto. Cómo crece, cómo crece. Nada es imposible. ¿Y qué más? 13.000 ya. Hagamos cenicero. Este es el último. Vamos a hacer un cenicero. Ginito, ¿dónde quedan las empanadas? Cruzando la calle, ¿no? No, no vamos caminando. Ah, ya, no. La verdad es que no queda, o sea, para ser honestos, digamos, no queda el frente frente, digamos. Queda cinco minutos caminando. Así que podemos ir caminando, digamos. Oye, pero podemos ir caminando, ¿no? Y así podemos ir caminando, no pasa nada. O quieres pasar al baño, JP. Te esperamos. Este es más fácil, ¿eh? Unos zapatitos creas. Este es más fácil. ¿Este qué es el cenicero? ¿Es lo que vamos a hacer aquí, papi? Un cenicero. Un cenicero. Un cenicero. Un cenicero. Ese parece más pailita de pastel. Un gran cenicero. Mira, mira. Este puede ser un cenicero o una pailita de pastel de choclo para niños. Chiquitito, ¿cierto? Exacto. Esa. Ya, preguntarle a la gente que se ve rápido y se ve súper fácil, pero este tiene un proceso muy largo. Yo parece que les conté del proceso que se demora por lo menos una semana. Y si es que está nublado y si el clima no nos acompaña, pueden pasar hasta dos semanas. Hasta dos semanas para que se seque y para que el producto finalmente quede, claro, y finalmente para ver el producto final como lo que hemos visto anteriormente. Rodrigo, amigo mío, muchas gracias. Ya lo saben, Taller Barros Pomaire es el Instagram para que lo sigan y para que vengan este fin de semana y ahora nos vamos a mover en vivo hasta las empanadas. Permiso, Rodrigo. Juan Pablo. Muchas gracias, amigo mío, cariño. Juan Pablo, solo para aquí en el taller. Vengan a visitarnos. JP. 14.000 seguidores. Dime, Toti. Eso, que se acuerde también del compromiso porque ya tenemos 14.000 seguidores de después regalar ese jarrito de Pisco Sour. Tiene que hacer un concurso. El primero. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. No nos trae aquí llenito. Mira. ¿Ya? Ya. Mire, como subimos tanto los seguidores, entonces el jarrito Pisco Sour, ahí ustedes lo sortean entre todos los 14.000 seguidores o al primer... Un concurso sorteando un Pisco Sour para... Mira, a nuestra jefa se le ocurrió una gran idea. A ver, a ver. La primera persona, atención, 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 los 14.000 seguidores, la primera persona que llegue hasta aquí, hasta el taller, hoy día, mañana, pasado, la primera persona que llegue y diga, yo empecé a seguir la cuenta porque vi el contigo en la mañana y muestra que lo siga, se lleva el jarrito. ¿Te parece? Ya, perfecto. Ahí está, mira qué lindo. Ese mismo jarrito azul. Ahí está. Así que va a ir completo. Ah, mira, y agregamos los vasitos para que tenga toda la cosa completa. Sí, muy bien. El jueguito. Mira qué bueno, ah. Ya, bueno, ya chicas, que todos lo esperamos. Vengan los niños para que se eduquen y conozcan nuestra alfadería, nuestro oficio y, bueno, y también un abrazo a todos los artesanos de Chile también. Fuerza, chiquillos, vamos a salir de esta como fue muy fuerte la pandemia, pero ya estamos aquí todos dándole. Un oficio de mucha, un oficio y mucha tradición acá en Taller Barros Pomaire. Chiquillos, muchas gracias. Qué lindo. Siguen subiendo, siguen subiendo los seguidores y los interesados en ese jarrito y esos... Abierta la tienda de martes a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por si acaso. Ahí está el dato para los que vayan a Pomaire, que los vayan a ver. Oye, me voy a lavar las manitos porque ahora nos vamos porque no voy a ir así a comer en pan. Jotapé, las uñas, las uñitas quedan ricas con la IREA. Son niños y adultos. Oye, ahí tiene que aplicar la tapita del lápiz BIC. Es bacán, vení con familia. Si la tapita del lápiz BIC o si no... ¿Cómo se sacan los pedacitos de IREA? Ahí está, mira, ahí está Jotapé. ¿Cómo se sacan los pedacitos de IREA de la uña, papi? Creo que hay una escobilla por ahí. Busca, si no te puedes sacar con esto, mira. Ah, no, pero aquí. Aquí mismo. Bien. 15.000 seguidores. La técnica. Llegamos.